Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, ¿estamos frente a un bochorno ético y sanitario de las vacunas? Tremendo, tremendo el impacto inclusive que esto ha causado en una sociedad cansada, una sociedad donde ha permanecido encerrada durante prácticamente un año, vamos a cumplir, personas con familias separadas, abuelos sin ver los hijos ni los nietos, esperando y contando los días para una vacuna, anotados, y de pronto que se destape que las personas con privilegio en el poder lleguen a vacunarse ellos y familiares, es realmente indignante y la sociedad argentina de esto ha tomado nota y está realmente desesperada, angustiada, porque yo siempre pienso en una frase que decía este Camos, Álvaro Camos, las pestes traen no solamente las muertes del cuerpo, sino que desnudan lo terrible del alma, y esto suele ser horroroso. Y esto es lo que ha pasado, es la impunidad del poder, se creyeron que esto no iba a tener mayores consecuencias, están tan acostumbrados a la impunidad, si me vacuno yo, yo tengo privilegio, mi mujer, mi padre, mi madre, esto seguía, esto seguía a pesar de que esto se sabía desde diciembre, nunca debieron ser llevados los vacunadores en la Cámpora, en locales partidarios se vacunaban, muchachos de la Cámpora vacunaban, como ahora van a controlar los supermercados, donde se ha visto semejante falta de seriedad, estaban politizando con la vacuna desde que comenzamos, desde que comenzamos, se utilizó sobre todo en Provincia de Buenos Aires la vacuna, casi como si fuera un voto, una vacuna, ha sido algo terrible y dio una falta de códigos de ética, y el presidente hoy, bueno mejor dicho, en México, hablando de esta canallada que está haciendo la oposición, es decir, ni siquiera se hace un mea culpa, ya la conciencia es como que si no existiera, no se hace una culpa de todos esos médicos que están enfrentados al COVID y que por más que me digan en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba me consta, porque tengo familia, médico al frente de la batalla del COVID que no tienen vacunas todavía, algunos la primera dosis, entonces no nos engañemos, no nos engañemos más ni construyamos un relato, porque esto ya no existe más, y con la renuncia de Ginés no alcanza, con la renuncia de Ginés no alcanza, la señora Carla Bisotti no sabía de lo que se estaba haciendo, ignoraba, si hay gente del ministerio que está vacunada, sin tener la edad correspondiente, entonces hay mucha indignación en la sociedad y yo espero que la sociedad se dé cuenta y tome conciencia de la gravedad, porque esto es vida y salud, no es otra cosa. Leonor, Eduardo López, el doctor Eduardo López, que es infectólogo y es uno de los asesores del presidente Alberto Fernández, dijo que esto es producto quizás de la falta de vacunas, porque podría haber pasado desapercibido si las vacunas hubieran estado en la cantidad suficiente. ¿Vos qué opinás con respecto a esto? Bueno, ahí justamente, primera medida, lo poco vivos desde el punto de vista político, si quisieron hacerlo, sabiendo que no hay vacunas a hacer esto, es clavarse un puñal ellos mismos. Primera medida, porque cuando hay escasez de vacunas que te atropellen, como dijo el presidente en la cola, es terrible, pero ahí te prueba la falta de conciencia moral absoluta que existe y de solidaridad. Hace unos días el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con el tema de Formosa, de la violación fragante a los derechos humanos, dijo, no nos van a enseñar al peronismo qué es lo que son los derechos humanos, porque ellos son propietarios de los derechos humanos, son propietarios de la solidaridad. Acá queda el descubierto cuál es la metodología que ellos usan. El poder se confunde con todos los privilegios estatales. Los que tienen poder tienen privilegios, ese es el pejotismo. Soy una convencida durante años y lo tienen absolutamente internalizado. No son simple administradores, son propietarios. Ahora, el presidente en otra de sus tantas contradicciones ha dicho en México que se terminaran con las payasadas. Y uno debiera interpretar o por lo menos inferir, hacer una especie de equilibrio, de comparación. Si es una payasada, ¿por qué lo echó a Ginés González García? Bueno, él lo dijo, que se tuvo que desprender de su mejor ministro. Claro, pero nadie echa a un ministro por payasadas. Pero por supuesto, por supuesto. Y él mismo dice, me tuve que desprender de uno de los mejores ministros, un ministro de la envergadura de Ginés. Es responsable absoluto. Aparte que Ginés, estoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La cantidad de pedidos de informes que hemos presentado, proyectos. La citación a Ginés que nos costó horrores que fuera. Llegó a la Cámara y contestó lo que quiso, lo que no quiso, no lo contestó. Y encima viene diciendo incoherencias desde el principio de la pandemia. De que primero había que tomarte caliente, después que por el clima no iba a llegar. Después en tal época tenía tantos vacunados y no los tuvo nunca. No tenemos vacunas. Y ahora en marzo se han ido a buscar esas vacunas. Que ojalá que entreguen las cifras que dicen. Porque en marzo lo que yo veo es que va a faltar la continuidad de las vacunas. En mayo, en abril van a volver a entrar. Pero en marzo va a ser un mes bravo con el tema de las vacunas. Tremendo, pero mucha desinformación. Es cierto que hay una pelea en el mundo brutal por las vacunas. Pero no se actuó de una forma ordenada, transparente y mucho menos solidaria. O respetando el orden que se había estipulado. Leonor, ¿qué van a hacer como coalición ustedes? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto para que todos los funcionarios públicos, dirigentes, dirigentes sindicales, sean los últimos en vacunarse. Todos aquellos que no sean de gran riesgo, no es verdad. Por otro lado, en la Comisión de Salud hemos presentado un proyecto para hacer una comisión investigadora. Investigadora para atrás y de seguimiento y control de la vacunación ahora en adelante. Una comisión en donde estén nada más que diputados. Para que sea más ágil y realmente pueda ser un control más efectivo. Porque cuando las comisiones se burocratizan mucho, al final no funcionan demasiado. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer, hay denuncias, hay gente que, bueno, Marihuana ha hecho la denuncia penal, que es la que critica el presidente de la nación. Y habla que no existe el delito de una persona que le gane en la cola a otra, una estupidez, una banalidad lo que dijo, porque realmente nadie ha dicho que ese es el delito. Lo presentó Marihuana, o sea que por más que él sea profesor de derecho penal, sabrá a lo que se refiere los delitos que le imputan. O sea que siguen construyendo un relato, pero yo creo que la sociedad, ante esto, ante la vida y la salud y la tragedia que está sufriendo el mundo, pero en especial acá en este momento, la Argentina, año, un año esperando vacunas, la gente se ha decepcionado. Y esto sucedió en toda la Argentina, en toda la Argentina, en todas las provincias se han cometido abusos. Abusos y abusos y abusos y abusos del privilegio que siempre existió y que está internalizado en la clase dirigente, en la clase con poder, sin códigos éticos, sin conciencia. Vos sabés que, digamos, desde el kirchnerismo dicen, con cualquier gobierno, con otro gobierno y con el macrismo hubiera pasado exactamente lo mismo. Yo creo, yo creo honestamente, que en todos los gobiernos hay gente sin conciencia, sin ninguna duda, y honestamente lo puedo decir, pero esta infraestructura montada de este gobierno no creo que lo hubieran hecho en ningún lado, porque inclusive se ofrecían vacunas por teléfono. Yo he estado en la Cámara de Diputados de la Nación el periodo anterior, y cualquier comunicación exactamente, señor diputado, con una cuestión absolutamente institucional, se mandaba la notificación, se ofrecía algo, no se ofrecía, esto era levantar el teléfono e insinuar si querían vacunas o no. Entonces, que no me vengan porque no es igual en absoluto. Y quiero saber, me gustaría saber, qué es lo que piensan ellos de la forma en que se han ofrecido las vacunas en Córdoba, porque en Córdoba se han ofrecido en la legislatura y en todos lados las vacunas, de una manera sutil, pero se ofrecían en otras a cara descubierta, y en Nación ha sido igual. O sea que ese andamiaje de corrupción no existió, no lo he visto nunca. Honestamente que no lo he visto nunca. Leonor, te agradezco mucho la gentileza. Te mando un gran abrazo y gracias por participar.